Oigan, Regina puede correr más rápido que ustedes ¿Cuánto vamos a correr? ¿Están listos? Ricky, Ricky, ¿están listos? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Están listos, Ricky? ¿Están listos, Ricky? Estamos empezando y ya empezamos a correr cuando sucedemos ahí la meta, ¿ok? ¿Están listos, Ricky? ¿Están listos, Ricky? ¿Están listos, Ricky? ¡Están listos, Ricky, ¿están listos? ¿Están listos? ¡Gracias! Vaya, ya se veerán. oigan regina puede correr más rápido que ustedes no tienen que ir al ritmo de regina freaky, ¿por qué? Y bueno, aquí vamos en el rescaleo, que amaneció el día un poco frío y lluvioso, pero está muy bien, ahorita no está lloviendo. ¿Qué, ya se cansaron o qué? Tú dale, tú córrele, Regina, tú córrele. Vamos, poquito. Cada quien corra a su ritmo. ¿Lle llevamos un kilómetro? ¿Uno? Sí, faltan dos. ¿Por eso? Sí, hasta ahí donde salimos es la meta. Hay que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta. Sí. ¿Es un amigo o...? ¿Es un amigo o...? ¿Es un amigo que nos encontró...? Y Regina, ya se nos fue, ¿verdad? Sí. ¿Cómo van? No, no, no. No, 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 no. Ya llevamos un kilómetro de 700. Ya nos falta menos de la mitad. ¿Ok? Ya, ya salgo. Ya falta uno, vamos, vamos Ya va a tener kilómetro 2 Sí, vengan por acá Si nos van a llegar acá para que no hay más No, porque tenemos la final Sí, pero podemos llegar No, porque son más kilómetros 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 Pero siempre han perdido el bocado No, jeje Si, 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 si Si, si, si Si, si, si ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.